Pruebas de COVID-19 para hacerse en casa. Se ha preguntado si esa prueba de COVID-19 para hacerse en casa que tiene en su estante todavía sirve. La FDA tiene un sitio web para verificarla. En muchos casos, la fecha de vencimiento de una prueba para hacerse en casa de venta libre puede extenderse por más tiempo del que se indica en la caja. Una fecha de vencimiento extendida significa que el fabricante proporcionó datos que muestran que la vida útil dura más tiempo de lo que se conocía cuando se autorizó la prueba por primera vez y que la prueba aún puede funcionar después de la fecha de vencimiento inicial. Por lo tanto, es una buena idea consultar primero el sitio web de la FDA antes de desechar una prueba de COVID-19. Consulte el sitio web para ver si su prueba tiene una nueva fecha de vencimiento. Si su prueba ha caducado y el sitio web no muestra una nueva fecha de caducidad extendida, entonces no debe utilizar la prueba ya que podría obtener un resultado inexacto o no válido. ¿Entiende lo que realmente significa el resultado de su prueba para hacerse en casa? La FDA también tiene una página web para eso. La buena noticia es que puede encontrar las ligas a todos estos sitios web en nuestro artículo Conceptos básicos de las pruebas para el COVID-19. Consulte la descripción para encontrar el enlace.